Si yo la quiero con su mala maña Si bebe, yo bebo, su fuma, lo que no me queda Tu cuerpo, mi sol en la suelda lavar Si bebe, yo bebo, su fuma, lo que no me queda Tu cuerpo, mi sol en la suelda lavar Si bebe, yo bebo, su fuma, lo que no me queda Ya se acabaron las reglas que le ponías a ella Ahora se expresa como desea Porque yo la amo sea como sea La verdad que tu hijo apentó a vivir Que por más que tú pensabas que era la santa Ya se acabaron las reglas, una fiera dentro de ella Si quieres salir, cuando el sueño se siente feliz Porque tú siempre me quita Si bebe, yo bebo, su fuma, lo que no me queda Si bebe, yo bebo, su fuma, lo que no me queda Si bebe, yo bebo, su fuma, lo que no me queda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!